¿Cómo andas querido? ¿Bien? Ay, Miami, 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 como me gusta Miami. No, la Quinta de Olivos, ¿no está más divertida la Quinta de Olivos? Sí. El año pasado estaba... Estaba full, ¿no? Volvieron al 2x1, volvieron. ¡Vamos, mía! ¿Sabías? Nos tenían encerrados a todos, mientras tanto... 2x1. ¡Qué barro! Entran 2, paga 1. ¡No! Escuchad una cosa. Tremendo. No, por el catering, por todo eso. ¡Qué festichola, eh! La verdad que no sé, Eduardo. Yo tengo mis serias dudas. Porque las chicas que entraron son asesoras, son asesores, son asesoretes, son de todo. Es que no es solamente chicas. El tema es la cantidad de gente que entraba en plena pandemia para fiestas de cumpleaños. La gente se moría, no podía desperdicar sus deudos. Y en la Quinta pasaban cosas, ¿entendés? ¿Sabés lo que me jode a mí? Te arretaban por televisión. A la impunidad, claro. No, a mí me jode mucho la impunidad y el catering. Porque las jodas las pagamos nosotros, ¿viste? No estábamos en momentos de andar pagando bacanales. Esta es muy parecida a la caída del Imperio Romano, Eduardo. La verdad. Donde había un grupo minúsculo que se atribuía a todo y salía su graciosa majestad que Cristina, no Alberto. A tocar la lira. Y cada tanto hacían un partido de fútbol y ganábamos un campeonato. Y el público estaba contento. Me contaron que Cristina está quetrina. Bueno, también estamos nosotros quetrina, vamos con Cristina. No, no, no. Está bien, obviamente. Obviamente. Pero digo, el presidente tiene un ruido interno muy grande, ¿no? Porque los de la Cámpora están quetrinan, Cristina está quetrina. ¿Sabés lo que me dijeron de adentro de la Cámpora? La gente adentro que están con el presidente como esos pibes que ponés y no hacen más que cagadas. ¿Travesuras? ¿Travesuras? Sí. Y ya, papá, no estamos en momentos de que... A mí me dijeron, ¿cómo nos pudimos haber equivocado tanto? No, no se equivocaron. No tenían otro honesto por exponer. ¿Entendés? No tenían otro honesto. Eran... Yo ya había... No, lo pusieron para tratar de seducir a la clase media. Claro. En ese momento un tanto desencantada con Macri. Solamente para eso, un moderado, ponemos un moderado. Como nos sedujeron a nosotros, también que decíamos, yo no lo voté, pero decíamos Alberto es un tipazo. Y después resultó que, como dice la mujer de Obama... Es que cuando... A ver, antes de asumir lo conocíamos. Es divino. Un divino. Era un tipo bárbaro. Divino. Pero yo no sé qué le pasó, se le rompió la cabeza. Yo cuando lo pusieron me puse contento. Yo no lo voy a votar, pero es un tipo rehonesto, macanudo. No sé. Cero causa de corrupción tiene Alberto Fernández. Cero. No, es que no es corrupto. Cero. Fiestero. No, no, no. Eso tampoco. No, pero le gusta la fiesta. Fiestero no es mala palabra. No, pero... Le gusta la fiesta. No, no. ¿Por qué no? Porque, no, ¿sabés qué? Te van a salir a decir... Es la intimidad, viejo. Está bien. El tema es que la intimidad en un presidente deja de ser intimidad y se transforma en una cuestión de Estado. A ver, yo te pregunto, si el presidente le pega a la mujer, ¿es la intimidad de él? No. Ah. No. El presidente es el ejemplo. Si el presidente maltrata a los empleados, ¿es un problema de Estado? Claro. No, no, no es la intimidad. Sí, nos manda un saludo muy grande Gonzalo Figueras. Divino, el sapo. Oye, no, te queremos, Gonzalo. Qué ganas que tenemos de volver a hacer una salida en moto todos juntos. Eh, totalmente. Totalmente. Nos mereceríamos una excursión a Uruguay, eso que hacíamos, con Fonticelli, ¿cómo se llama? Casando Scaramillo. Tenemos que volver a juntarnos. Nosotros nos queremos mucho y nos tenemos que volver a juntar. Este, nos merecemos juntarnos a la BGV. Hay un momento, te conté yo la pelea con Beto Cacela, ¿no? Que un día... ¿Vos? Yo me enojé por una cosa de bendita. Escucha, ahora hablamos a los caballos, un segundito. Quiero que me lo expliques porque me encanta. Ayer tuvimos un intercambio editorial con el doctor que averiguó lo de los caballos y ahora me lo va a explicar. A una veterinaria escribió, ¿no? Sí, Marina Maceo. Sí, sí. Está bueno, porque por lo menos dilucidamos, porque para el campo, para el gaucho, te dice el caballo es diabético, pero hay otra buena. Exactamente. Bueno, ¿de qué te está hablando? De Beto Cacela. Le digo, Beto, flaco, no me rompamos las bolas con Benita TV. ¿Cuándo? ¿Ahora? No, hace dos, tres años. No, pero hermano, yo no sé, todo bien, todo bien a pelotas, si te sufrí conmigo, nos encontramos. Sí, loco, yo no tengo miedo a nada, yo te encuentro donde vos quieras. Bueno, Juan B. Justo y Honduras a las cuatro de la tarde, yo salgo, si querés nos vemos ahí. Listo, hermano, estoy ahí a las cuatro de la tarde, corté, corté y lo vuelvo a llamar. Digo, ¿viste? Sí, digo, ¿viste? Pues, vos te imaginás vos y yo caernos a tapar a las cuatro de la tarde, en la esquina de Juárez. Dice, somos dos viejos bolos, te quiero, Beto, te mando un beso enorme. Claro, porque era una locura la calentura del momento de viejo, pero es una calentura y yo creo que todos, en un punto, nos queremos tanto y pasamos tanta vida juntos, que un día tenemos que hacer una estudiantina de nuevo, que nos divertíamos tanto. ¿Cómo lo divertía? Oh, uno de los grandes momentos de mi vida. Qué gran, qué gran. Con el doctor Adat a la cabeza. El primer loco de todos. El primer loco de todos. Contrame lo de los caballos. Te cuento, leo textualmente el Twitter de la doctora Marina Maceo. Los caballos no son diabéticos, lo que suele encontrarse es insulino resistencia. Ahí está. Y no pueden estar mucho tiempo echados porque se produce parálisis del nervio radial y a veces irreversible, puede haber necrosis pulmonar. Ahí está. Porque, claro, como no pueden moverse, el pulmón queda aplastado y se puede necrosar, se puede morir. Bueno, el veterinario hace 35 años me explicó algo así como que, bueno, por algo le sacan sangre al caballo para hacer algunas vacunas y todo, por esto de la insulina. El suero hiperinmune. Claro. Pero, bueno, gracias. Le dije, mañana vamos a decirlo al aire, porque no por hacerse el inteligente... Tampoco te voy a matar, ¿no? Me quiero ir, lo quiero. Quiero andar por el estornudo. Chau, chau. Andá, andá. Esto no es asco, andá. Esto da el sanguichito, boludo. Andá, andá, andá. Andá que somos dos apestados, andá. Andá, andá. Andá, andá. Qué barro, un amigo. Yo cuando estornuda, escuchen, yo cuando estornuda a mi hermano Eduardo, pongo el pecho... Además hice lo correcto. Me dijo... No, estuviste perfecto. No, yo pongo... Todo, hice todo. ¿Sabes lo que pasa? Te digo, es un acto reflejo, en serio. No, pero... Cuando alguien tose o estornuda, yo inmediato me pongo pelota. Yo cuando estornuda a Eduardo, me pongo adelante para recibirlo, porque mi hermano... No, te voy a contar una cosa que a mí también me pasa. Cuando escucho toser a alguien, no es un caso que tenés esa tos nerviosa, ¿no? No, no me da miedo. Ah. Pero antes no prestaba atención. Claro. Y ahora presto atención. Vos estás sentiendo... Mira, yo ayer estaba comiendo... Antes el tosido de alguien... Le contaba a Eduardo. Era una cosa natural. Estaba sentado comiendo con una persona en un restaurante en Peoria del Costa. Y hay mamparas, entre las mesas hay mamparas. Alguien tosió atrás y le puso el abrijo. Bueno, yo te cuento. Es un acto reflejo, ¿no? No, es tremendo. No, es tremendo, es tremendo. A veces tengo una tos nerviosa, me agarro de golpe. Sí, lo dimos. Bueno, y estoy en una cola de algo. Ah, se espanta la gente. Y la gente me mira como el enemigo del pueblo. Mirá, te cuento... Claro. Claro, porque vos tenés esa tos nerviosa. Te cuento. Llegaba Ezeiza, ¿no? Nos hicieron el test. Nos hacen sentar en un lugar para esperar el resultado. Tienen que esperar 15 o 20 minutos para que se den el resultado. Nos sentamos. Adelante nuestro, una señora. Al lado de esa señora, otra señora. La señora de la izquierda empezó a toser, a toser, a toser, a toser. No, no sabés. Quedó sola. Nos levantamos y nos fuimos. Pero lógico, es así. Nos corrimos. Aunque no tenga nada. Por las dudas. Por las dudas. Mira, ayer estaba escuchando una cosa interesante que te la quiero contar, pensando más que escuchando. Escuchándome. Por el tema Chano, del cual hemos hablado todos estos días, pobre, por lo que tuvo. ¿Escucharon ustedes hablar en algún momento de la palabra prevención de los tóxicos de dependencia? No. No, nunca. No se previene nada. Estamos hablando siempre de las consecuencias. No se previene nada. Bueno, anoche en el programa yo decía, no tiene que haber viaje de vuelta. No, tiene que haber viaje de ida. Claro, no tiene que haber viaje. Porque el Pastor Noveli, que era adicto, impuso ese negocio. Mentiroso. Un gran mentiroso. Obvio. Decía, viaje de vuelta. Anda que yo te traigo. Claro. El Pastor Noveli. Anda tranquilo. Anda tranquilo que después yo te traigo. Un viaje de ida. Claro. Y otra cosa, para terminar. No, lo que estamos discutiendo es cómo lo paramos. ¿Con una 9mm o con una Taser? ¿A quién? ¿A Chano? No, a un brote de 5mm. A cualquiera. Claro. ¿A vos te das cuenta que estamos hablando? Nadie habló hasta ahora en ningún medio de comunicación de cómo evitarlo. Ahora tengo una pregunta para hacer. ¿Por qué hay tanto brote psicótico? ¿Por qué hay tanto chico enfermo? Bueno, en este medio tan particular la pandemia te vuelve loco sin duda alguna. Y eso no es una forma de hablar, ni es discursivo. Es la realidad. Hoy hablamos con un psicólogo español que acaba de escribir un libro que se llama Mi jefe es un psicópata, que fue una entrevista que le hicimos con Eduardo brillante. El tipo dijo, ¿ustedes saben cuál es la primera causa de muerte hoy en España entre la gente joven? El suicidio. Obvio. ¿Vos sabés qué? ¿Cómo llegás al suicidio? Por depresión. Cuando vos hablás con gente joven, te dicen esto, fíjate, que hay que analizarlo. No, boludo, me mato. No digas eso que me mato. Pero, la palabra está dando vuelta a la psiquis de todos los pibes, me muero. Absolutamente. Me mato, no, boludo, me pego un corchazo. Son palabras que... No, es muy complicado, lo que está pasando es muy complicado. Y sobre todo cuando los discursos son dobles, cuando hay ambivalencia en los mensajes, desde el gobierno. Y hablando de pibes pavos, este es Johnny Viale, en el pase tuyo a la nación. ¿Por qué pone tu foto? ¿Qué le pasa? No, no, pero además el momento en que lo pone. Si yo digo algo que a él lo avergüenza, se tapa con tu... No, tapa su cara y pone la tuya. Que no se cuelgue de mis tetas. Ah, la mierda. Para triunfar. ¿Tenés tetas? Sí. ¿Te las hiciste? No, me... Aparecieron solas. Nacíse a media luna de San Cuchillo. Tengo más tetas que la petiza. Escuché una cosa, pero digo esto, realmente. Johnny, allá estoy viendo el pase, donde la verdad no es por hablar, pero Eduardo está fantástico. Y Johnny muy limitadito. Como siempre. Sí, como siempre. Y encima se hace el decente y se tapa con mi fondo. Ay, ¿qué dijiste? Después viene Opiniones Libres y hace mierda a todo el mundo. Yo la verdad, hoy le metí un juicio. Él me dijo que era el bono, el abogado de él. Pero hoy le llega la carta de documento. Le quiero avisar a Johnny Viales que hoy le metí un juicio. Sí, claro. No puedo usar... No, utilización de la imagen. No, no puedo utilizar mi imagen con el prestigio. ¿De qué te reís, boludo? Cuando ella... Como usted dice, pero tengo otro rico puesto. Te conozco. Desde el pelo hasta la punta de los pies. Escuchame, es utilización... Hoy me podés defender a la... Estuviste muy bien, Bobby es mi hermano, es un buen tipo. Viste que yo te defiendo, ¿no? Pero no entiendo esa nueva moda que impuso ayer. Taparse la cara con la cara de alguien cuando él sienta que yo estoy diciendo algo que a él le dé vergüenza. Pero vergüenza no decís nada. Vos hablás normalmente. Ahora resulta... Si el primero que puteó a la nación fue... Y pide permiso al boludo. Dice, perdón, voy a decir una barbaridad. Perdón a las autoridades de la nación. Perdón a las autoridades de la nación. Se hace firmar el permiso. Porque los aguien. Juan Cruz. Viene a Rafa. Firmen todo el orden. Dicen, perdón, voy a decir una barbaridad. ¡Qué torpe! Dice, largate, pendejo, dale. Dale, te estamos haciendo la carrera. ¡Largate! Bueno, le voy a traer una carita mía con dos piolines para que se ponga. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.